Vamos a las clases de baile. Amigos, estamos en los ensayos de las entradas de Estudio de Me Suena. Acompáñenme a ver cómo vamos y qué tal me está saliendo. Vamos. A Roxana, ¿cuál paso es más complicado? Fíjate que es esto. Llegar justo al... Al, ¿cómo se dice? Al pasito. Pero estamos muy contentos. Bueno, yo apenas me estoy despertando, la verdad, a pesar de que son las dos. Estamos ya en el segundo día de ensayos. Segundo día de ensayos. Y para las entradas de Estudio de Me Suena, una temporada más. Nos queda otro ensayo que es mañana y va a quedar... Yo creo que va a quedar mi mañana. ¡Ay, la laguera, la laguera! Es que mi gatita está muy cotizado, entonces hay que hacer pila para saludarlos. Sachi, ¿qué pasó te ha costado trabajo? Mira, todos, en realidad, todos. Ay, espérenme, más, más, más. Ya, el pa de bure. Ah, el pa de bure. Pero se los voy a enseñar porque me lo aprendí. Tienes que bajar nivel, acuérdate. Ah, ok, ok. Entonces, allá, vení. ¡Rosís! ¡Eh! ¡Qué valora, Sachi! ¿Vieron? Inspirada por Ligatica Donado y hermoso. Puro atleta, puro bailarín. Sí, ay, bueno, la señorita también y Roxva. Ah, sí, sí. También. Por supuesto. ¡Adiós! Nos vemos en la presentación de Esta Historia Me Suena, cuarta temporada. Que no se me critique porque andaba yo muy divertida y muy sonriente, porque la vida es así, porque hay que bailar, porque hay que reír, porque hay que divertirse, además tengo la sonrisa y la risa fácil. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Oigan, ¿no saben qué divertidos son los ensayos que estamos teniendo para darles a ustedes una entrada fabulosa de esta cuarta temporada de Esta Historia Me Suena? Los pasos están geniales. Aparte nuestro coreógrafo es una chulada. Lo disfrutamos tanto que nos hace el día súper divertido, como lo hará para ustedes esta Historia Me Suena. Hola Me Suena Lovers estoy feliz, estamos montando una coreografía increíble, hace años no bailaba, Creí que ya ni me acordaba Pero miren, ahí la llevo, ahí la llevo Estoy muy, muy contenta Esperen esta cuarta temporada que está maravillosa Estoy la más feliz de haber estado en este ensayo Porque no saben el tiempo que tenía sin bailar Y no, bueno, yo bailando, miren, la más feliz Gracias Van a caminar a la izquierda 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 Hola, me suena Lovers, ¿cómo están? Estoy muy contenta de poder participar en esta cuarta temporada de esta historia Me suena, no saben, los ensayos terminando De ensayar, de bailar y de disfrutar muchísimo No saben lo que me lleno de vida Bailar y poder soltar como que el cuerpo Va a estar muy padre No se lo pierdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chicos, pues, ¿qué creen? Ya nos encontramos aquí en los salones del SEA aquí en Televisa Y estamos iniciando con los ensayos Así que acompáñenme a bailar Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y un, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.